Si hablas de amar a un gran hombre, a lo peor te equivocas, luego el dolor se te refleja, la historia es vieja, te vuelves loca. ¿Quién crees que engañas? Él es tierra y paraíso, no cesarte y mañas, nena, solo es un aviso, no te hagas la fría, claro como el día de mostruir el dios. ¡Oh! ¿Qué va? No habléis, no lo acepto, no, no. Por él estás, ¿de qué vas? Niégalo. Es un cliché, yo lo sé, no es amor. Todo es hermoso en el principio, el corazón se nos salta, la mente grita, temas juicio. Si es que no quieres llorar por nada, tú sigue negando, lo que quieres, lo que sientes, no estamos tragando. Es amor, es hermoso en el principio. ¡Oh! 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 No te va ni hablar, no lo digo, no, no. No estás por él, mírate, míralo. Al fin lo veis, yo lo sé, no es amor. Si no es amor, será, 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 será. Deja el desdén, sabes quién, que es amor. ¡Oh! 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 En alta voz, no diré que es mi amor. Shul la, shul la, shul la, 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 la